comprometelo para que nos entreguen otra parte más de perdida. Aquí está una regidora que ella sabe lo que se gasta en el ayuntamiento. Ella sabe las necesidades de los ayuntamientos. Con 40 millones de pesos no hacemos nada. Ocupamos gestionar y mi labor ha sido gestionando, por eso han llegado los recursos a San Ignacio. ¿Por qué? Porque sentado no nos llega nada. Y yo quiero comprometerme esas necesidades que me las dice. Gracias, estamos tomando ahorita nota, se las vamos a hacer llegar al presidente municipal en turno. ¿Para qué? Para que él tome ahorita cartas en el asunto, no decirles, ¿sabe qué? Yo cuando quede los voy a hacer. No, aquí hay que dar resultados inmediatamente. Y eso es parte del compromiso de ellos, pero hay que gestionárselos y hay que meterle presión para que los hagan. Yo la verdad quiero que tengan la confianza de que voy a ser un gran gestor de ustedes. ¿No voy a estar viniendo nada más esta vez a pedirles el voto? ¿Por qué? Porque yo no soy político. Quiero que vean, aquí él es un candidato a regidor. Aquí está Giovanni. Acá está el profe Trini, es un candidato también a regidor. Aquí está una suplente de nuestra síndica, candidata síndica procuradora. Aquí está la regidora, candidata a regidora por Dimas. Somos caras nuevas. Gente nueva que no hemos participado en política para que no digan que es más de lo mismo. Yo quise formar parte de este equipo, pero formar parte de este equipo con caras nuevas. No quise formar parte de este equipo con gente que ya haya participado políticamente porque la gente ya está cansada de lo mismo. Yo soy hombre de resultados, soy un empresario. Ahí está, si me conoce vayan a Coyotitán, ahí está el rancho San Esteban donde hemos comprado ganado en todo el municipio. Y yo lo hice, ¿con qué intención? Con la intención de traer fuentes de trabajo, estabilizar el precio del ganado. ¿Por qué? Porque si antes se ponían de acuerdo cuatro compradores, ¿sabe qué? Vamos a comprarlo a 40 y no te subas. Pues se tenía que pagar a 40 y la gente lo vendía a 40. Es un ejemplo de precio. Pero ahorita si ellos pagan a 40 y el precio está a 46, yo lo pago a 46 y la gente se va conmigo. ¿Y qué es lo que hago? No por comprarles, simplemente por nivelarles el precio para que los otros se acomoden. Eso es parte de lo que yo vengo haciendo, le digo, para el sector ganadero. Denme la oportunidad para hacerlo para el sector pelquero, para hacerlo para el turismo, para hacerlo para los niños, para hacerlo para las escuelas, para bajar el recurso y los recursos que sean necesarios, pero que lleguen a las manos que se necesitan. Que ya no lleguen con el tío, con el primo, con el sobrino, como estaban acostumbrados antes, o como había compromiso, yo no traigo compromiso con nadie.